Con uno que a mí la verdad es que me deja la tripa retorcida. A ver, Patricia Aguilar, estando embarazada, la agarraban a latigazos. A Patricia Salazar la sometieron, Aguilar, perdón, la sometieron a maltrato físico, psicológico. Abusaron sexualmente de ella. Ella dio a luz sola, en una choza, en medio de la selva. Rodeada, ¿por quién? Por los hijos de las otras convivientes de Félix Steven Manríquez Gómez. ¿Se acuerdan de él? El que se hacía llamar el Príncipe Gurdjieff. El que vivía rodeado de un harem de mujeres. Dos peruanas y esta ciudadana española. Bueno, Patricia fue captada por internet por este sujeto cuando ella tenía 16 años. Y la combinaba, siendo menor de edad, a enviarle videos de contenido sexual. Y finalmente, de algún modo, la convenció para que viniera a Lima a su lado. Ella ya está en España. Y ya rodeada de su familia y con ayuda especializada rompe su silencio y hace esta denuncia que es gravísima. ¿No es cierto? Todos estos abusos a los que fue sometida. Márquez ya está preso. ¿No? Manríquez está preso preventivamente. Y Patricia, por favor, no lo dejen en libertad. Porque él va a salir y se va a vengar de las mujeres que aquí están en Lima. Por primera vez vamos a escuchar la voz de Patricia Aguilar denunciando. Manríquez dijo, mandó una carta a un medio español diciendo, señores, yo no soy el monstruo que ustedes están pintando. Que hable Patricia y verán. Patricia cuenta esta noche ese infierno que vivió por primera vez en la televisión con Richard Apolo. Yo he llegado a mi entorno, con mi familia, que he ido recuperándome un poco, despertándome un poco, viendo cómo son las cosas de verdad, qué es lo que me ha hecho a mí, qué es lo que le ha hecho a las otras víctimas. Y lo único que puedo decir es que es peligroso y que no puede salir bajo ningún concepto. Porque todo el mundo, todas las mujeres están en peligro. Grabado solo hace unas horas atrás, este video recoge en exclusiva el primer testimonio para un medio de comunicación de Patricia Aguilar, aquella joven ciudadana española a quien en julio pasado la policía peruana rescató junto a su bebé recién nacido en medio de la selva. Hoy, alejada de sus miedos, sobre todo de sus demonios, poco a poco Patricia viene recuperando su vida, junto a sus padres y a su pequeña Nahó. Una recuperación que pasa, por decirle de una vez por todas al mundo, la verdadera historia de episodios salpicados de horrendos maltratos físicos y psicológicos, que cuenta haber sufrido desde que pisó Perú a manos de Félix Steven Manrique Gómez, autodenominado Príncipe Gurdier. Episodios revelados por la joven, solo hace 10 días atrás ante la policía española, acusando a Manrique de ser un despiadado monstruo. Todo lo que declara aquí en España es totalmente cierto. Todo lo que tiene la policía, tiene pruebas, tiene mi declaración, hemos aportado un montón de cosas, todo eso es verídico y bueno, se puede demostrar también, de hecho está demostrado todo lo que se ha entregado. La última imagen de Patricia Aguilar y las otras dos mujeres rescatadas en la selva era la de un trío al parecer dispuesto a blindar, cuidar y proteger a Steven Manrique, un hombre al que daba la impresión. Le guardaban un extremo y a la vez, entre comillas, extraño respeto. Incluso parecían seguir a pie juntillas a Manrique, creyendo que éste era el salvador del mundo que decía estar predestinado a repoblarlo y que ellas eran las elegidas. Tanto que al ser rescatadas y traídas a Lima, junto a Steven Manrique, frente a la policía peruana las mujeres, dejaban en claro que éste jamás las había secuestrado, ni mucho menos maltratado. Pero sobre todo, declaraban ante las autoridades estar a su lado por voluntad propia. Pero el 20 de septiembre último, la joven Patricia Aguilar decidió armarse de valor y contara en la comisaría de Elche, en Alicante, España, las atrocidades vividas bajo el yugo de Steven Manrique. Y bueno, sí que quería un poco explicar el por qué he cambiado mi declaración. El motivo es que cuando yo he estado allí, en el rescate, yo lo primero que seguía manipulada, no es algo sencillo salir de ahí. Y también tenía miedo porque Steven, la verdad que es peligroso, y él muchas veces me ha amenazado. Y bueno, pues la verdad que tenía miedo, estaba preocupada. La policía ahora ya se le abrió la ventanita que decía yo en Perú, que le entra un poco la luz, pues la tiene de palo para abierta y está contando todo lo que ha pasado allí y está en contra totalmente de lo que este hombre ha dicho, ha hecho y sigue haciendo. Hoy domingo, también en la mañana, empezamos con Alberto Aguilar, padre de Patricia, quien desde España, nos contó que fueron 11 horas las que su hija declaró ante la policía española el vía cruces vivido al lado del autodenominado Mesías, es decir, de Steven Manrique. Cuenta que Patricia entregó a las autoridades españolas conversaciones sostenidas en redes sociales con Steven Manrique desde el 2016, cuando aún ella era menor de edad. ¿Y cómo poco a poco este la fue manipulando gracias a temas esotéricos y espirituales, ganando su confianza hasta el punto de solicitarle videos con contenido sexual? Se aporta las pruebas reales de lo que él le mandaba a hacer cuando era menor de edad, de cómo tenía que vestirse, de lo que tenía que comer, de qué tenía que hacer, de qué no, cómo tenía que viajar. O sea, todo lo ha aportado. En estos correos que se ha podido rescatar y que son conversaciones entre Steven y tu hija cuando ella era menor de edad, ¿aquí también están los pedidos de Steven para que le envíe tu hija videos de contenido sexual cuando era menor de edad? Sí, sí, claro que ahí también están las pruebas esas. Eso es lo que están aportando, eso nuevo, y que no está en Perú aquí todavía, ¿no? No, no, eso no está en Perú. Hay más, el relato de Patricia también incluye pasajes terribles que hablan de maltratos físicos a los que ella y las otras dos mujeres, e incluso los niños, hijos del propio Steven Manrique, sufrían a manos de este sujeto. La joven narró a la policía española que las bofetadas, gritos y humillaciones eran constantes por parte de Manrique Gómez. Además, recuerda que una de ellas, este, casi asfixió por el solo hecho de contradecirlo. Incluso, en una ocasión, lleno de ira, Manrique obligó a una de ellas a dormir en la calle. También dijo recordar que en un arrebato de ira, Steven la tomó violentamente por el cuello. Lo peor, narra Patricia, es que los maltratos hacia ella iban haciéndose constantes. Y ni siquiera su embarazo frenó aquella violencia. De hecho, ella cuenta que el maltrato físico se acentuó durante el embarazo. O sea que, durante el tiempo que estuvo el embarazo, incluso era más violento y la cantidad más. La violencia llegó a tal punto que Steven Manrique, dice Patricia, usaba algunas veces un látigo para golpearla. Ni el llanto de los niños, hijos del propio Steven, con las otras dos mujeres, parecían, según lo contado por Patricia, aplacar los abusos por parte de este sujeto. Desde el maltrato físico, la violencia, era para todos. Era para las otras dos chicas y para los niños también. Y especialmente se cebaba con el niño de cuatro años. Si bien Steven Manrique Gómez está hoy cumpliendo prisión preventiva, semanas atrás escribió de puño y letra desde la cárcel una carta que se les arregló para enviarla a un medio español. Buscando de seguro, dice Alberto, que su contenido llegue a oídos de Patricia y lograr así seguir ejerciendo control sobre ella. En la carta a Manrique Gómez, no solo niega ser líder de una secta, sino niega ser un abusivo o maltratador. Yo jamás tuve un maltrato con Patricia, ni psicológico ni físico. Siempre tuve un trato digno con ella, y Patricia lo sabe. Y si tuviera personalmente una entrevista conmigo, o el periodismo hablaría de la realidad de las cosas, yo le diría a Patricia que tenga valor y que diga la verdad. Él piensa que todavía tiene el poder, no es por ella, de manipulación que ha tenido durante este tiempo atrás. Y no es así, no es así. Y está claro que no, porque ahí tiene la respuesta, ¿no? Patricia ha estado 12 horas declarando y no tiene nada que ver con lo que él dice. Y es que el 20 de septiembre, lo narrado por Patricia Aguilar en España, dista mucho de esa realidad pintada por Steven Manrique. Patricia, cuenta su padre, gracias a las terapias psicológicas que recibe, se está dando cuenta del poder destructivo que Manrique logró ejercer sobre su vida. Y ahora, es consciente del daño y la peligrosidad destino, por lo que solicita a las autoridades peruanas no dejarlo en libertad, teniendo en cuenta que este 15 de octubre se revisará la prisión preventiva que se le impuso mientras duren las investigaciones en su contra. Lo único que puedo decir es que es peligroso y que no puede salir bajo ningún concepto, porque todo el mundo, todas las mujeres están en peligro. Y aparte que en el caso de que él salga, no es que haya riesgo de fuga, es que es inminente la fuga, no va a aparecer nunca más, va a desaparecer y no va a volver. Entonces, no pueden dejarlo libre. Está clarísimo que ella dice, es un peligro este Steven que esté en las calles, o sea, es una amenaza, ella lo tiene clarito. Sí, lo tiene muy claro porque ella sabe lo que ha convivido con él y sabe que es un chico violento y que las ha maltratado, ha sido violento con ellas, les ha incluso agredido y sabe lo que es capaz de hacer, ¿no? Y bueno, tiene sobre todo miedo por las piscinas que quedan allí, que están muy cerca de él, y si en un momento dado él quedara libre, podría irle, ¿no? Podría acercarse a ellas. Quizá buscando que las autoridades tengan claro el nivel de maldad de Steven Manrique. Patricia contó que durante su embarazo, Manrique, la envió diciendo que tenía todo preparado para que diera luz en un hospital. Pero eso nunca ocurrió. Por el contrario, terminó haciéndolo prácticamente sola en el campamento donde fue rescatada. Bueno, él le promete que está ahorrando para que ella tuviera un parto normal, ¿no? Dentro de un hospital o con gente especializada que la asistiera, ¿no? Pero esto no llega, el parto llega a su momento, se pone de parto y está sola. Y de hecho, a hominace sola, sola consumada y con los niños. Patricia también contó que eran constantes las jornadas de ayuno que Steven les imponía a mujeres y niños. Jornadas en las que los obligaba a tractar coca y tomar ayahuasca, tratando de que olviden el hambre. Aquella falta de alimentación se vio reflejado cuando una vez rescatados y sometidos a exámenes médicos, estos arrojaron que todos, mujeres y niños, sufrían de anemia crónica. La joven también narró a la policía española que, cansada de los maltratos físicos y psicológicos por parte de Steven Manrique, le dijo un día que iría a la comisaría a denunciarlo. Pero la respuesta de Manrique la hizo desistir. Le dice que se va a ir, que va a denunciar en la siguiente comunitaria que encuentre y en la amenaza le dice que si se va, va a ejercer una violencia extrema contra los niños. Que a los niños no le importan, o sea que no les importa la vida de los niños. Si ella se va, les va a agredir hasta... No sé, no sé lo que le diría, pero bueno, imagínate, ¿no? Para el punto de que Patricia no quisiera irse y quedarse en el lugar donde estaba, no ir a denunciar, contarle que este hombre no ejerciera la violencia que amenazaba con ejercer sobre los niños. Hoy la vida de Patricia gracias a la ayuda psicológica que viene recibiendo desde que llegó a España, pero sobre todo, el soporte emocional que recibe de su familia, está logrando, señala su padre, que poco a poco, su hija supere la pesadilla que vivió al lado de Félix, Steven Marrique Gómez. ¿Qué te puedo decir, Luchar? Es una vida... Bueno, una vida, es un sueño, ¿no? Porque ni en los mejores sueños podíamos pensar que... O hace cuatro meses, cuando estaba allí por primera vez, o bueno, por segunda vez, podíamos estar aquí en España con Patricia, con Naomi, con este chico en la cárcel. O sea, era interesante, era muy difícil. Por lo cual, desde aquí, pues estoy feliz, estoy contentísimo de cómo se ha desarrollado todo, del resultado que hemos tenido hasta ahora. Y aquí estamos, aquí está Patricia para que la veáis y que por fin la podáis escuchar y espero que sigáis respetando los tiempos para que ella se pueda recuperar y vamos a seguir hasta el final. Yo quiero añadir una cosa más y quiero darle las gracias sobre todo a mi prima Noelia por todo lo que se ha esforzado porque la verdad que otra persona jamás la habría hecho y que, bueno, que la quiero un montón. Bueno, valía la pena. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un beso. Un beso.